¿Qué haces despierta a estas horas? Quiero hablar contigo. ¿Pasa algo malo? No me digas que se ha estropeado otra vez la tele. Siéntate. Vaya una solemnidad. Papá, estoy embarazada. ¿Qué? Voy a tener un niño. ¿Por qué? ¿Eso es verdad? Una hija de tener confianza con su padre. Por eso te lo digo. Yo comprendo que, en fin, ahora los chicos tenéis mucha libertad. Demasiada libertad. Bueno, por lo menos, casi demasiada. Sí, yo comprendo las cosas. Yo soy moderno. Pero no esperaba que te casaras tan pronto. No me voy a casar. ¿Que no te vas a casar? Explícame. ¿Qué quiere decir eso de que no te vas a casar? ¿Por qué tengo que casarme? Eso es una cosa aparte. ¿Aparte? ¿De qué? Además, él no quiere. ¿Que no quiere casarse? ¿Dónde vas, papá? Déjame pasar. ¿Dónde vas? A buscar a Paco. ¿Paco? ¿Pero qué tiene que ver Paco? No ha sido Paco. ¿Que no ha sido Paco? ¿Quién ha sido? El que haya sido se va a casar contigo. ¿Quién ha sido? No te lo voy a decir. O me lo dices o te marchas de esta casa para siempre. No te lo voy a decir. Yo soy muy tolerante. ¿De qué estás hablando? Que europeo. Que hay que ser europeo. Pues que tú vas a consentir. ¿No les da a ustedes vergüenza a la luz del día? ¿Qué hacemos nosotros? Y aún preguntan. Vaya un ejemplo para los niños. Vaya un ejemplo. Mamá, quiero un vaquillo. Somos unos locos, Enrique. Figúrate si en lugar de este hombre aparece mi marido. Anda, márchate. Teniente Lenny, requiero un juicio sumarísimo. Oye, no abuse de esta señorita que se está usted propasando. Es mi novio. Pues no hay motivo para que la respete. Cargo. Violación del artículo número 52 del Código Militar. Negligencia en el deber y cobardía en presencia del enemigo... ...sacrificando material de guerra. Un cargamento de caballos de vital importancia. ¿Cómo podrá defenderse el acusado de estos hechos concretos? No fue delito por razón de las circunstancias. Este jurado opina que el Capitán Kearney del Quinto Escuadrón de Caballería del Ejército de los Estados Unidos... ...es culpable de indecorosa omisión del deber por cobardía frente al enemigo. Alexander Kearney, ¿se le advierte que está expuesto a ser pasado por las armas? Si comete la imprudencia de traspasar el suelo de cualquier puesto... ...de reserva de los Estados Unidos... ...de reserva de los Estados Unidos... ...de reserva de los Estados Unidos. No, 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 no. Paco, ven conmigo. Siento darte este disgusto, pero tienes que saberlo. Julita está embarazada, Paco. Lo que nos ha hecho a los dos esta hija mía... ...bien nos ha engañado. Cuando pienso que en el primer momento... ...creí que habías sido tú el culpable. Perdóname, Paco. Llegué a cargar la escopeta con la intención de dejarte ser. Hombre, don Ramiro, así no se arregla nada. ¿Tú no sospechas de nadie? Hay que saber perdonar. Eres demasiado bueno, Paco. ¡Gracias!